Vamos a rezar la novena de Navidad con toda fe, atención y piedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 María y Padre adoptivo de Jesús. Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos misterios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos por la venida del niño Jesús. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, No tardes tan como tardes tan como Jesús Ven, ven, ven O sapienza suma del Dios soberano Que infantil alcance de rebaja sacro Oh divino niño, ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tan como tardes tan como Jesús Ven, ven, ven O adonai potente que muy seguís hablando De Israel al pueblo diste los mandatos A ven prontamente para rescatarnos Que un niño débil muestre fuerte el brazo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tan como tardes tan como Jesús Ven, ven, ven Oh raíz sagrada de Jesús Que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los valles, bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tan como tardes tan como Jesús Ven, ven, ven Llave de David que abre al desterrado Las cerradas puertas de Regio Palacio Sácanos o niño Sácanos o niño con tu blanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tan como tardes tan como Jesús Ven, ven, ven Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tan como tardes tan como Jesús Ven, ven, ven Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mísero amparo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tan como tardes tan como Jesús Ven, ven, ven Rey de las naciones En Manuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del Rebaño Niño que apacientas con su ave callado Ya la oveja arisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Suspenden a nuestras almas No tardes tan como tardes tan como Jesús Ven, ven, ven Abranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riesgo santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce Dios estrella, brota flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tan como tardes tan como Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Ven que ya María previene sus brazos Que su niño vean en tiempos cercanos Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tan como tardes tan como Jesús Ven, ven, ven Del débil auxilio del doliente amparo Consuelo del sol Consuelo del triste luz del desterrado Consuelo del triste luz del desterrado Vida de mi vida mi dueño adorado Mi constante amigo mi divino hermano Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas Ven ante mis ojos de ti enamorados Besé ya tus plantas, besé ya tus manos Posternado en tierra te tiendo los brazos Y aún más que mis frases te dice mi llanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Ven Salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús Que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad Agobia y doliente Todo lo que quieras pedir, pídalo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en vos Oh Jesús, que sois la misma verdad Venimos a exponeros toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concedenos por los méritos infinitos de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Niño Dios, te pedimos por todos nuestros hermanos afectados por las lluvias Para que nos des la gracia de aliviar sus dificultades Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén Hemos terminado de rezar la novena el día de hoy En este itinerario hacia la Navidad Que el Señor los bendiga a todos A sus familias, sus necesidades, sus corazones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video